Expo Minera. Bueno, vení aquí para ver el lugar, para conocer. Es mi primera visita afuera de Buenos Aires. Tengo solamente dos meses como embajador de Israel. Tenemos muchas tecnologías que pueden apoyar a la industria minera. En Israel estamos avanzando en diferentes temas, como el uso del agua, que empezó con la agricultura, pero también con la minería, como imágenes de satélites que pueden apoyar, comunicación, salud y muchos otros temas. Esta mañana usted estuvo ya en una reunión protocolar con el gobernador Uñaca, quien saludó ayer, y de esa reunión ¿ha salido algún avance respecto de las tratativas que ya venían llevando en materia del uso del agua justamente? Sí, yo conocí al gobernador con otros, si no creo, seis gobernadores que vinieron a visitar Israel cuando yo fui embajador designado. Todavía no empecé mi función, pero estaba ya a punto de salir a Argentina y les acompañé en parte del viaje, de la visita. Y luego estuve, cuando se firmó el acuerdo entre la provincia y la empresa Israelíme Corot, que es una empresa muy grande, sobre la planificación del agua, cómo usar agua, cómo manejarla, etc. Hay mucha similitud entre el clima que está aquí en esta parte de Argentina y de Israel. Hay una sensación desértica, un poco lluvia. Nos esperemos, con muchos de nuestros conocimientos, pueden apoyar acá. Gracias. Gracias.